Música Permítame que le comente mi sensación previa a este partido, a la vez dos, Sevilla uno Siete y media, ocho de la tarde, más o menos Carlos Vizcaíno, nuestro compañero, haciendo el directo para la web, para Mucho Deporte Sale la alineación del Sevilla Me pongo delante del ordenador, digo voy a ver quién juega, una de las cosas que más le gusta al aficionado Nilan, normal José Ángel, normal, si Navas está como está, ese caso ya lo sabemos Y aquí viene el lío, cuando vi a Nianzú, Quique Salas y Pedrosa Me dije, hoyo garantizado, sin escapatoria Ahora lo analizamos, Grupo Bromar, a buscar hallar y a habitar Llame al 954-221-058 o ponga un correo a info arroba grupopromar.com Más candalú, pon un pellizquito de Andalucía en tu mesa Productos gourmet de altísima calidad con una carta de vinos insuperable Y un gran surtido de cajas para regalo Entra en www.mascandalú.com y disfruta, estés donde estés y vayas donde vayas Maima, tu casa en carri de confianza desde hace 30 años Alimentación, bebidas, dulces, menaje Abre Maima de lunes a sábado y están en la calle Herramientas número 8, Sevilla Enaltia Solar, empresa especialista en instalaciones de energía solar fotovoltaica Soluciones sostenibles para tu empresa o vivienda Entra en www.enaltiasolar.es y ahorra incluso más de un 70% en tu factura eléctrica Luego llegarán los nombres propios con la casa del TPV y el motor del equipo con Nimo Grupo Y ahora quieres que tu producto se vea más, tenga más visibilidad y por tanto crezcan las opciones de éxito Pues has llamado a la puerta adecuada Puede que en el lado oculto de la luna Pepe tenga el mejor chiringuito del mundo Pero si nadie lo ve, es como si no existiera Por eso necesita ayuda para que conozcan lo mejor de su negocio Mucho deporte acerca su videopodcast deportivo, líder en su categoría, a tu casa Yo vivo justo ahí detrás Muy difícil de llevar el grupo humano Muy bien Muy difícil La jugada estaba súper ensayada Con los mejores análisis de la jornada del Betis y del Sevilla en tu comercio o empresa Porque somos periodistas y somos sevillanos Viste tu compañía con los valores del deporte Expon de primera mano sus virtudes y sobre todo, déjate ver Muy bien Videopodcast itinerante de mucho deporte ¿Hablamos? ¿Cuándo podríais venir? Con Ignacio Cáceres a los mandos técnicos Paco Cepeda, Lucas Auri Empezamos a analizar un partido que devuelve al Sevilla a la casilla de salida No, yo creo que bastante más atrás ¿Por qué? Pues por un factor No quiero empezar con el asunto este del entrenador Que es muy manido en el Sevilla Pero efectivamente para mí, por primera vez en la temporada Hasta ahora hemos visto a un equipo muy limitado Pero en Vitoria se añadió que el entrenador tuvo los papeles perdidos Así que Paco, yo creo que García Pimienta es quien sale más tocado de esta hiriente derrota en Mendizor Rosa Sin duda alguna, lo que pasa es que coincido contigo Seguramente nos va a distraer García Pimienta con el fondo de la marejada de todo Tanto lo deportivo como lo que no lo es Yo me cuesta mucho trabajo, pese a que nos dedicamos al periodismo que es aquí, ahora Y que las opiniones pueden cambiar, evidentemente, al ritmo de los acontecimientos Pero de calificar a este hombre, de hombre sensato, hace 20 minutos Y ahora decir que se ha vuelto loco Pero algo de ellos hay O sea, lo has dicho, has relatado la alineación Y la urticaria brotó en todo aquel que ha visto jugar a todos los futbolistas que has dicho Lo que pasa es que me pongo en la tesitura contraria Digo, bueno, pues vale, pone a Marcao y a no sé quién, ¿no? No, Marcao no podía Ya, hipotéticamente O sea, en mi mente, ¿no? Juegan Marcao y Gudel, ¿no? Pues en vez de urticaria me salen ampollas O sea, no me arregla, no me arregla Pero es que voy más lejos, porque te has quedado corto Voy al centro del campo y digo Yo me quedé ahí, sí, pero claro, hay más Digo, ¿hay alguna posibilidad de que alguno de los tres futbolistas que pone se la echen al otro y el otro al otro? Digo, cero, cero Y digo, bueno, supongamos que ocurra un milagro Que a Goumé se la echa No sé A quien sea por delante A Sou Digo, ¿llegará alguna vez a Isaac? Bueno, Isaac se me cae Y sale ese señor Ese señor Ignacio Digo, ¿hay alguna posibilidad de verdad real de que le hagan daño al rival? Y digo, pocas O alguna hay Que la coja Luque Bacchio y en una acción individual Genere algo Y poco más Entonces, claro Digo, ostras Este Pimienta tiene un lío Aunque fuera Elenio Herrera, Shaki y Guardiola Metido en una coctelera Digo, tendría un lío Porque no conozco entrenador Que le saque rendimiento A un futbolista A uno regulase Pero a uno malo Es imposible A ver, para mí el árbol del Sevilla está podrido Lo digo claramente El árbol del Sevilla está podrido Completamente podrido Y el entrenador es una rama Muy importante La que más Qué bonito, director Claro, claro La que más para mí El entrenador es una rama Que, bueno, que está ahí Tenemos que analizar el partido Y por eso yo pongo el acento en este partido En el entrenador Pero evidentemente, repito El árbol del Sevilla está podrido Bajo mi punto de vista Es que, Lucas Vea a Nianzu y a Quique Salas en Vitoria Echándose la pelotita Intentándola sacar jugada De verdad Yo es que no sé Qué se pretende con eso Bueno Es la defensa Incluido el medio centro defensivo El fabuloso Agumé Que ha construido La dirección deportiva Y las altas dirigencias del Sevilla Con la aquiescencia del entrenador Entonces Aquí, efectivamente Podemos hablar de árbol podrido Podemos hablar de un club A la deriva En sus más altas instancias Pero Que además Comete el pecado De despojarse De todo elemento capaz De poner algún obstáculo En esa deriva Cuando alguien En el Sevilla Algún entrenador Algún futbolista con personalidad Se ha intentado oponer A esa deriva Ha sido completamente laminado Para ser sustituido Por alguien dócil La cualidad Principal Del entrenador del Sevilla De esta temporada Es que es dócil Un entrenador Que consiente Empezar una temporada Con Dejemos aparte a Badé Que también Tuvo una salida al campo Tremenda Tremenda Es verdad Ya con dos ceros En fin Aquello era todo un descalzaperro ¿No? Pero tampoco Salió como tiene que salir Un futbolista Con cierto pozo Como ya tiene él Pero que se deja Confeccionar una defensa Con los nombres Que tú has Que tú has mencionado Más Marcado Más Guden Más este chico barco Que Efectivamente Dan ganas de decirle chico Porque es un Crío No tuvo muchas fuerzas Entrando Claro Es un crío Entonces cuando Un entrenador Consiente eso Y dice Yo voy A la guerra Que es una liga Con esto Ahí empieza A ponerse El mismo Piedrecitas En el camino Hombre y la alineación Paco Lucas La alineación Al Sevilla Que le quedan Dos o tres jugadores De cierta Cierta Un poquito Que le quedan Dos o tres jugadores De cierta Jerarquía Pero que cada vez Le van a quedar menos Evidentemente Pero al campo Lucas Tú no puedes salir A un campo Con Nianzu Y Quiquezalas De verdad que no De verdad que no Va de Gudel Pues sí Va de Gudel Al campo En este equipo Quitando el caso De Jesús Navas Quitando el caso De Jesús Navas Que es un caso Ya está Esos son los tres Más Suso Si Suso se enchufa Más Saúl Más el portero Hay eso Un grupito ahí De cinco Siendo generosos ¿No? Nilan Bade Gudel Saúl Navas Navas Bueno Y Suso Bueno Siendo muy generoso De cinco o seis futbolistas Que además Porque Navas Está anunciando Reiteradamente Su retirada Por los problemas Que ya sabemos Y porque tampoco apetece Terminar la temporada En el Sevilla Suso está Inédito Esta temporada Una de esas lesiones De Suso Que decimos Una semana Y al final Es un mes y medio Ahora se han sumado Se han sumado Otros dos lesionados Que en el escenario Rescato las palabras De Quique Flores En el escenario Catastrófico En el que está el Sevilla A los lesionados No les apetece Recuperarse Son los futbolistas Como todos nosotros Son humanos Y ellos En un momento Sí, yo lo doy todo Por el grupo Muero por este escudo Pero entre jugar Con dolor O jugar con un poquito Menos de dolor Y esperar una semana A ver si esto Los compañeros Son capaces De sacar esto Un poquito a flote Oye, si yo me ahorro El disgustazo Pues me lo ahorro Y esto es humano Y no vamos a Y no vamos a criticar esto Tampoco Porque es así Entonces se van sumando Pequeñas circunstancias Que hace Pues bueno Que la temporada Vaya a terminar Pues como las dos anteriores En medio de una Mediocridad Apabullante Y que el año que viene Nos veamos aquí otra vez Con lo mismo Bueno, yo firmo Yo firmo la mediocridad Ahora mismo Vamos Es lo que sucederá Si no es con este Entrenador Con otro Pues será Normalmente Yo le doy mucha importancia A los tamaños de club El Sevilla A la deriva Como está Tiene todavía Un cierto pedigree Porque lo tiene No, eso no se puede Eso no se quita De un día para otro Y seguramente Le dé para competir Por evitar el descienso Competir, ¿eh? Claro Competir Pero Que algún año de fútbol Tengo visto Cuando tú no tienes Nada en la delantera Que ahora mismo La nada O sea, el Sevilla La nada Cuidado, ¿eh? Cuidado Sí Porque Estructura de equipo Ya hemos visto que es muy débil Es igual de débil Seguramente que el Leganés Que el Valladolid Que las Palmas Vale Y ahora ¿Quiénes son los señores Que van a evitar Ser el mejor De ese pelotón de torpe? Y No me salen las cuentas, ¿eh? Yo es que eso de que habrá tres peores No me salen, ¿eh? Yo no lo tengo muy claro esta temporada, ¿eh? No lo tengo claro tampoco Yo no lo tengo muy claro esta temporada, ¿eh? Sé que va hasta ahí Veo equipos muy malos Pero es que el Sevilla es uno más, ¿eh? Yo cuando recuerdo, digo, bueno El Sevilla, ¿cómo se libró del marronazo? Milan para, saca el largo Y se la da a Isaá o a Inesidi Y Sergio Ramos hace dos o tres tropetazos Y 25 partidos de Acuña Sí, pero Acuña era tan inconsciente Sí, pero no está en mi cabeza Sí, claro Y me tiro Me tiro al suelo Cuando sales a un campo con O Campos, Acuña y Sergio Ramos Es que eso Es que eso es el caballo del sí Eso gana batalla Eso gana batalla Está claro Quiero hablar más del partido, Paco Cambios al descanso, ¿no? De verdad García Pimienta La primera parte vergonzosa que firmó el Sevilla Llega al descanso y lo deja todo igual Es decir, el partido no estaba para quitar a Nianzú Para quitar a Sánchez Para quitar a Pedrosa Para quitar a los tres A los tres Bader, Goodell y Barco Oye, Barco es lo que hay, ¿no? Y de hecho Y no hace nada al descanso De hecho, donde mejor estuvo Que fue en la sala de prensa Comentó que con falta de intensidad No se va a ningún lado Eso cuando lo dice un entrenador Significa muchas cosas Eso no es una frase que Faltó intensidad Como si la dice Luca O la digo yo O la dice tú Desde tu puesto de director No, eso es Eso es que supongo Que en el vestuario Formó lo más grande Porque decir falta de intensidad Es decir Que no hicieron su trabajo En realidad Lo que pasa es que Eso que también ocurrió Que era más intenso El a la vez Sin duda alguna Oculta un grave problema Que todavía les cuesta Más trabajo Verbalizar Es Di conmigo Nianzú No sé Controlar un balón Di conmigo Nianzú No sé Desplazarlo Ni en corto Ni en largo Di conmigo No sé Continuar una carrera Con un delantero E imponer mi cuerpo Como eso es Un resumen De que Soy muy malo Muy malo No malo Muy Muy malo Es más grave Que lo de la intensidad Porque Por mucha intensidad Que ponga El balón sigue estando Y del terceto defensivo Salvando a José Angel Carmona Vaya Pedrosa Nianzú fue el mejor Exacto Pero ya lo conozco Ya lo conozco Los peores Los peores Con mucha diferencia Pedrosa y Quique Salas Que costó un cerro Un cerro de billetes Que costó Pero la collera En el perfil izquierdo Quique Salas Pedrosa Fue una auténtica Categoría Un auténtico dolor Detalles del partido De hecho los dos goles Entran por ahí Detalles del partido La jugadita del final El Sevilla pasándose la pelota Estuvo por lo menos Dos minutos tocando la pelota Y ahí no había un dios Que pusiera el balón Yo no sé Si eso posiblemente Sería para nada Pero ponga usted El balón arriba Para nada A ver si alguien le da A ver si hay un Pero el equipo Este equipo indolente Se pasa la pelotita Y no busca el área En los últimos minutos del partido Es un detalle que a mí Se me ha quedado Y otro gesto del partido Joan Jordán es Veinte millones de veces Mejor que Agumén Pero veinte millones Se tenía que ir Se tenía que ir Estoy de acuerdo Pero es veinte millones De veces mejor que Agumén Es que Joan Jordán No es en absoluto Un mal futbolista Joan Jordán Lo que pasa Bueno ha pasado por una Ha pasado por una fase De No hay una amenación mental Que es una descripción Psiquiátrica Pero ha pasado por una fase De depresión futbolística Terrible De la que no sabremos Si saldrá o no Pero Joan Jordán Por supuesto Que ha demostrado Ser un futbolista De primera Y de los buenos Y todavía está en una edad De volver a hacerlo Eso es verdad Eso es verdad Pero ayer Ayer no hizo nada O sea Vamos a incorporar Veinte millones De veces mejor que Agumén Paco Sin brillar Pero mucho mejor También dicho lo cual Cuando vi Y luego el pre Con ese Saúl Con su pedazo de barzalete Y asumiendo luego Las declaraciones De aquí está el tío Digo Bueno El capitán del Sevilla Debería de haber sido Joan Jordán Bueno Usted juegue en el Alave Pero que usted El capitán del Sevilla Brasalete compartido Una nueva podalea De fútbol No se conoce a los otros Atención Atención A los nombres Propios Con la casa del TPV Hay mucho que Analizar Hay mucho que analizar Porque Vaya tela El nivelito De cierto Futbolista de todos Realmente de todos Para mí menos de uno Que ofrecieron En la hierba De Bendizo Rosa La casa del TPV Conozca el cajón De cobro inteligente Nadie toca la caja La caja cuadra Siempre se evitan Los billetes falsos En fin Todos son bondades Las que aporta La casa del TPV Ni lance Come el gol del Árabes El primero Claramente Paco Claramente La jugada Tiene un previo Alarmante Que es que Con la simpleza Del mundo mundial Se persona Un señor Con 10 metros A la redonda Seguramente No marca No hay nadie Molestándole A 10 metros A la redonda En el vértice Del área Y puede disparar Dicho lo cual El portero No hace su trabajo Que es pararlo Porque entra Por el lado Que es suyo Una mano blandita Y no especialmente Violento No es un chus De niño Pero tampoco Es especialmente Violento Por tanto Traca Trá Te lo comes Pero cuidado Con el previo Cuidado Con cómo Se miraron allí Los defensas Bueno Como centre Y como remata ¿No? Como centre El que centre Y como remata El que remata Problema gordo Que intuimos No sé Lucas Que uno de los bastiones Que es el portero Pues entra Claro En un género De problema De crisis Hay un efecto contagio Hay un efecto contagio Claro Si el portero Yo No Un fallo así No se justifica Un fallo así Se señala Y es tremendo Pero Uno se pone En los zapatos Del portero Y Sale al campo Con Semejantes Retaguardia Y hombre Pues Seguramente Esté pensando En otras cosas Distintas A atajar los balones Pero está en un permanente Ay, ay, ay ¿No? Tenemos que pensar Justo En el fenómeno contrario Al que habitualmente Por ejemplo Los equipos malos Que es los que yo he jugado Lógicamente Los equipos malos Decía Cuando el portero era malo Que te generaba Es que tú eras peor Decía Es que no le puedo insultar Yo no le puedo insultar Eso es un fallo Multiorgánico Eso está claro Y el portero El portero Lo sufre ¿Qué me decís del partido De IEA Nacho, Lucas? Excepcional Señor Ignacio Bueno Mira Creo que fue con Agustín En Radio Marca Agustín Varela Sí, Agustín Varela Hablábamos de los problemas Que tiene el Sevilla Con el gol Evidente Dice Agustín Dice Hombre Si para ganar un partido Tiene que marcar Jesús Nava Que hace casi seis años Que no marca Cuidado Ah, vería Claro Y con toda la razón Entonces dije Bueno Oye El Sevilla Tiene a un delantero Isaac Que cero goles En cinco jornadas Ahora se va a plantar En cero goles En diez, once jornadas No, no Más, más Seguramente más Digo El Sevilla Tiene a otro delantero Vamos a verlo Bueno, pues ya está Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Al final Claro, uno Reclama de los entrenadores No, el Pero Claro Si este hombre Está viendo entrenar Ahí a Nacho Más o menos De forma parecida A como jugó ayer Pues Entiendo que hasta ahora No lo haya puesto Lo haya puesto Lo menos que ha podido Peligro Peligro cero Paco Y a Nacho Peligro cero Además Seguramente Si dominara el castellano Diría Entre sus íntimos Lo dirá en el idioma La verdad es que es muy difícil Jugar de delantero en Sevilla Es verdad Es muy difícil Porque Se genera muy poco Lo único que te puedes esperar Es que el Luque Baggio De ese equilibrio Tire él Y tú vas allá al rechace Eso es lo que puedes esperar Siendo delantero Pero Machote Eso que es verdad Muestra algo ¿No? Algo Posiciónate como un delantero Tira puertas Aunque te salga mal Muy difícil Cógelá Cógelá Sin decirle Porque creo Que estuvo a punto de decir Quillo Quillo Porque no se sabe el nombre de la gente Quillo Quillo Es chamelá O sea que es lo que le faltó decirla Busque Posiciónese Ofrézcase en posición Como para que un compañero Se le ocurra Intentar habilitarlo No hizo nada No Salió como si hubiera salido yo La verdad es que sí Y Está casi visto ya O sea Muy difícil Yo he visto cosas peores Pero muy difícil Que ese perfil de jugador Juegue en el Sevilla O Bueno Debe de estar en el club Pero rápido Vaya vería Vaya vería Que se le genera al Sevilla Con esta lesión de Isaac Romero Que tampoco estaba marcando Pero si es verdad Que hombre pelea Da señales de vida Mucho más metido En el partido Que este IEA Nacho Que pasó por el encuentro Un poquito No tiró a puerta Y luego se metía en zonas Para tocar fácil Donde toca cualquier futbolista Del mundo De verdad Este Sevilla Necesitadísimo Económicamente Pone cuatro millones de euros Por Agume Lucas Es que hay cosas Que no se entienden Sí Esta es una de ellas Y otros cuatro por Peque Por Peque Y otros cuatro por Peque Que tuvo Tres chispacitos Jugando en casa Contra un equipo Metido muy atrás Bueno pues Él Más o menos Él sí sabe Sí sabe jugar Pero El ritmo de primera división Ayer Contra un equipo Que apretaba Y que solo apretaba Porque me imagino Que en Vitoria Tampoco estarán Demasiado satisfechos Más allá de los puntos Porque a este Sevilla A la vez A este Sevilla Le generaron Tres o cuatro ocasiones Dentro del partido Que se la genera Casi un equipo de tercera Pero bueno Es otro Es otro asunto Pero Que Cuatro millones por Peque Que ya digo Que Lo sobrepasó Del todo Fue una apisonadora El ritmo de primera Para ese futbolista Y otros cuatro Por Agume Que todavía no sabemos Si es Gavilán o Paloma Es que no lo sabemos ¿Es que es Agume? Sí Yo no sé si es Yo no sé si es La duda que tengo Yo no sé si es Un futbolista creativo No, no Un futbolista No, no Para, para Un futbolista dento Es que sale ahí al campo Y Es un Un marmolillo Para, para Un marmolillo Yo lo que veo que Tú has hablado de No sé si es un futbolista No, no es futbolista Yo lo que veo que pierde Muchos balones Pierde muchos balones Y luego tiene físico Tiene cuerpo Eso es Pero no llega Ya está Tiene apariencia Va mal Pero no lo impone No lo impone Por eso es que yo no sé Yo no sé cuáles son Sus cualidades Ninguna No sé cuáles son Entonces Ya está, ninguna Hemos hablado Buscamos explicaciones Sobre O sea, tiene apariencia De jugador de fútbol Pero sostengo Los sueltas en el cabecense Le dice Juega usted El próximo partido Y Y Halea Guayín Haciendo un análisis Y no lo va a destacar Porque no hace nada Hemos hablado del nivel De los centrales Ínfimo Eso no es primera división Ya está No creo que haya que hablar más Señores Pedrosa Si la cantera del Sevilla Aquí tengo a dos canteristas O a dos canteranos Carteristas 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 Exactamente Si la cantera del Sevilla No aporta un lateral izquierdo Como Pedrosa Cierra inmediato Cierra inmediato Cierra inmediato Si no aporta un lateral izquierdo Como Pedrosa Y podría seguir Porque hay más Pero me centro ahora En Pedrosa De momento aporta A un central zurdo Como Quique Salas Ya ves O un lateral derecho Como Carmona Algo mejor Se tapa Se tapa Excepto cuando no se tapa Y provoca un estropicio Como el día del Villarreal ¿No? El asunto de la cantera Es complejo Porque Hay cuatro futbolistas ¿No? Quique Salas Juan Luz Carmona Isaac Que Proceden del filial Y forman parte ya Del núcleo duro Si es que Eso lo hubiera Del primer equipo del Sevilla ¿No? Bueno Este asunto En este contexto actual Se convierte en muy complejo Porque a estos chicos Se les pide Ser hermano mayor Antes de haber sido Hermano pequeño Son jugadores Que han salido ahí A una Jaula de leones Sin la protección De quienes Deberían encuadrar A los canteranos Cuando salen Al primer equipo Sin duda Cuando toca Pero normalmente toca Siempre así Normalmente toca Y normalmente acaba En avería Le veis galones Reales a Saúl En el campo Porque habló muy bien Pero luego en el campo Yo el partido Muy mejor En el campo no Pero no le piten a Saúl No vayan a sacar a otro No En el campo no De hecho Como siga así Seguramente su liderazgo Habrá un compañero Que le diga Ya tira para adelante Alguna vez Mostro Porque ocurre El liderazgo Vale Es un rasgo personal Que puede uno tenerlo Pero como no vaya Acompañado Por ejemplo Tú eres el líder De este grupo Si no supiera escribir No, ni mucho menos La cuarta vez que me dice Es más Lo importante Sois los que estáis detrás Y los que tengo yo aquí a Milagos Eso ahora nos detendremos Pero si Claro Si al final Tú no sabes poner Sueto verbo y predicado Te digo Oye líder Es un liderazgo Y sobre todo Que lo de Saúl Es encomiable Que quiera asumir ese papel Porque el Sevilla Diga lo que diga su entrenador Tiene una terrible falta De liderazgo Terrible Entonces es encomiable Que él quiera asumir ese papel Y que lo asuma Lo que pasa Que también Él ahora mismo Lidera A un grupo Ni de conocidos De desconocidos O sea es que Puede que le diga chaval A algunos de ellos Claro Que no se conozcan entre ellos Entonces Esto lo entró La cualidad Un grupo que ni siente Ni padece el puesto Lo entronco Con lo que he dicho Antes de los canteranos Injertar A cuatro canteranos En un contexto así Ostras Les dificulta la tarea Venga vámonos Al motor del equipo Toyota Nimo Gordillo Lexus Sevilla Y 100% Bici Patrocinan El motor Del equipo Del Sevilla Fútbol Club En Vitoria Y ese motor del equipo Fue Dodi Luquevacchio Creo que no hay duda No sirvió para nada Pero Luquevacchio Fue el mejor futbolista Del Sevilla Por cierto Saúl Yo creo que le quita Un gol a Luquevacchio Hay un disparo Que da en la espalda De Saúl Yo no sé si va para adentro No es muy buena la toma Pero era Un disparo muy intencionado Y bueno Ya está Oye Un rebote Un rebote malaje Ojalá hubiera sido eso Lo peor Bueno Yo no sé Lo mismo Yo le propongo Al departamento comercial Que hoy le devuelva El dinero A Nimo Grupo Sinceramente Claro que es el motor Del equipo Claro que es el motor Del equipo Por tanto Por tanto Vaya partido Claro Hombre Luquevacchio Cogió la pelota Totalmente Se fue Marcó un muy buen gol Totalmente Es el único Lo único de ataque Que hubo Lo único Lo único Lo único en ataque En defensa O en lo que sea Es un futbolista Por sus características Que juega bastante A su rollo Es capaz de Hasta en un escenario De Inofensivo total General algo Porque él juega por su cuenta Sí Entonces bueno De vez en cuando Para lo bueno y lo malo Él está ya perdido En su banda Le cae una pelota Hace así Y pueden ocurrir Para lo bueno y lo malo No se entera Cuando se está decidiendo El partido Y tampoco se entera Cuando ya el partido Está roto Es decir Él es capaz En victoria Hizo hasta algunos gestos De venga vamos vamos Ya si Donnie Luquevacchio Tiene que hacer eso Pulmón Pulmón ¿Cómo estará El nivel mental De Sevilla? Creo que marca bastante Toda la colección De problemas Que hemos expuesto Él Y claro Yo ahora Soy incapaz De comentar Los innumerables Defectos De Luquevacchio Pero Como tiene algo Que no tienen los demás Que es la capacidad De desequilibrar De generar Inquietud Peligro Del que asusta Y del real Porque es capaz De meter gol Él al final me parece Bueno lleva dos goles Creo Dos goles en Sevilla Es muchísimo Muchísimo El año pasado Han metido cinco Con menos de la mitad De los partidos jugados Y mucho tiempo lesionado Dodi Luquevacchio El motor del equipo El motor Motorcito Del partido Del Sevilla En victoria Pequeño artefacto Gracias a Nimo Grupo Nos movemos En un mundo Que no se detiene Pero aprender Crecer Evolucionar Solo es posible Si entendemos De donde venimos Y lo que nos hace únicos Somos Nimo Grupo Nuevo nombre Nuevo logo Nueva Más metas La misma pasión Porque el objetivo No es llegar Sino disfrutar del camino Y hacerlo juntos Arrancamos ya ¿Te vienes? Y última pregunta Vamos ya cerrando Este podcast Del Alavés Sevilla ¿Podrá alguien con esto Paco? Presidente Director deportivo Y entrenador No Ahora mismo No dibujo Ningún tipo de solución Ni a corto Ni a medio plazo No No veo Liderazgo Posible En lo que hay Actualmente No lo hay Lo que posiblemente Escriba dentro de un rato Que voy a pedir Generosidad De los que mandan Generosidad Para propiciar Para propiciar algo A tu clientela A tu clientela Fiel Pero está donde está Entonces el resto No lo sé Y a partir de ahí Decisiones Una a una Pequeñita Porque Sevilla No tiene dinero Para acometer Grandes soluciones Pero pequeñita De tal manera Que alguna vez Alguna vez Un sevillista Reconozca A esos 11 señores De robo Como algo propio Porque ahora mismo Son O los 11 Más el palco Astronautas Están en un ecosistema Totalmente Absolutamente incómodo Nos ponemos de pie ADCA Integración Cuidado por favor Cuidado Pero nos ponemos de pie ¿Para qué? Para meternos la mano En el bolsillo Y sacar los billetes Claro ¿Qué es lo que hay que hacer Lucas por favor? Eso no nos gusta Ponnos en contexto Va a salir A veces hasta más De lo aconsejable Va a salir por ahí Un correo electrónico ADCA Integración Arroba Gemail ¿Cómo se escribe eso? Perdón ADCA Integración ADCA ADCA Integración ADCA Vale Arroba Gemail.com Y se pondrán en contacto Con esta asociación Para la integración De personas con el daño cerebral Que hace una Labor Bueno Y no le voy a poner adjetivo Porque estamos aquí hablando De García Pimienta Y de Agumel Vale Otra cosa Todo lo contrario Que hemos dicho Pues eso Y Y que más allá Por supuesto De ayuda Voluntariado Afecto Cariño Apoyo Lo que él necesita Es pasta Pasta Para trabajar Y para No vale No vale decir No es que yo no puedo arreglar nada Que van a ser mis 5 euritos Sí se puede Claro Para mejorar Para mejorar La vida de la gente Que tiene trastornos severos Y no veas Cómo la mejoran Y no veas Cómo la mejoran Sí, sí Tenemos un compañero Un compañero Que pertenece a esa asociación Y es Bueno Uno de nuestros mejores Escribientes El amigo Juan Laó Que es un fenómeno Madre mía Le dicen becario Pero es un redactor Con toda su barba Pues tengo una rista De salutaciones Venga Hazca integración Rápido Que nos vamos Paco Venga Saludaciones Director Vámonos 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 Cerramos esto Primero vamos Vamos a hacer algo Está Ignacio cerrando ya el ordenador Pero no me deja Ya hemos perdido 10 segundos 15 segundos 20 Nos vamos Vamos a ver Voy a saludar A dos véticos Que estarán hoy en Cantar A mismos escuchándonos Están disfrutando Con su oreja Y la sonrisa De oreja Pues entonces Uno también Porque me dice Que nos escucha siempre Cuando pierde el Sevilla A Carlos El del rinconcillo Pues yo voy a saludar A Daniel Saludo Carlos Daniel del corte inglés Me buscó la vida Para uno Ají Que hice un ají Peruano Espectacular Ah lo encontraste finalmente Si al final lo encontré Bueno gracias a Daniel Si no no encuentro nada A Juli De la taberna Safran Que me mandó Recuerdo para ti Que dice que vas Con la familia Y te gastas el dinero allí Si Julián Por supuesto Efectivamente Bueno me ha dicho Que se llama Juli Yo le voy a llamar Juli El metre vamos Cuidado Cuidado Y gran profesional A Rafa de San Benito Que dice que es amigo tuyo Y del visto Ajá Si hombre Por supuesto Ahí está Una salutación tuya Lo vemos La hago también Efectivamente Un abrazo fuerte Y a Feli Que es un padre De los de altos colegios Que también me hizo un favor Porque tenía que ir Y le dejé a la chiquilla Pero tú no saludas Tú aquí pagas favores Paco Bueno un poco de todo Pero un saludo Muy 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 especial Antonio Camino Y un colega que ha traído Como público Que no me ha dicho El nombre del chaval No dice nada ¿Perdona? Carlos Carlos Burgos Carlos Burgos Un tío peligroso Ya lo estoy viendo desde aquí Carlos Burgos No ha traído nada Agarra la cámara Porque lleva una mochila grande Perdón Cámara 10 y 12 No no voy a enseñar a mi chiquilla 10 y 12 de la mañana Y ha venido sin nada Tío Escondan las cosas Porque veo ahí a Carlos Un poquito trasteando Y no sé exactamente qué Martes Fútbol Lo único bueno Lo único bueno No tuvo nada bueno La noche vitoriana Lo único bueno Es que pronto Hay un partido Aunque claro Será bueno Tampoco lo sabemos Sinneros Si 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 Se Si 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 Gracias por ver el video.